Tengo un invitado sumamente importante en la provincia de Tucumán, Argentina. Sobre todo va a ser visto en mi país, Colombia, la ciudad de Cúcuta, en demás países. Todas las personas quienes verán este producto audiovisual se sorprenderá un poco sobre este animático personaje, Nicolás Manzalvilli. Bienvenido, Nicolás. Gracias, gracias por el espacio, por la presentación. La finalidad es que muchas personas conozcan un poco su carrera musical, también su carrera como autor de libro, también que nos resuelva muchas dudas para aquellos que no estamos familiarizados con la música. Aún así, dejarlo en claro, pero primero vamos a conocer un poco Nicolás Manzalvilli en su infancia, en la edad en la que usted se interesó por la música. Pero antes de eso, cuando me refería a la infancia, es que le escriba un poco sobre quién lo caracterizó en su faceta como cantante, fuera crecer en su provincia, inspirarse y seguir ese desenvolvimiento, esa notoriedad. Mira, yo era un niño bastante solitario y me gustaba mucho estar en casa y pasar tiempo con los perros, con los animales, y con la gente más grande que yo, o sea, mis abuelos, amigos de mis padres, gente grande. La gente de mi edad nunca me pareció atractiva en ese entonces. Entonces yo era un niño que vivía rodeado de gente grande y ya cantaba yo, pero fue mi mamá, cuando yo tenía cinco años, la que me llegó al Coro de Niños de Tucumán, al Coro de Niños Estable de la provincia de Tucumán, a hacer una audición, quedé seleccionado y bueno, ahí empecé a estudiar, a cantar, y yo me lo tomaba muy en serio porque no era un coro de barrio, era el coro estable de la provincia, el Coro de Niños, nos teníamos actuaciones oficiales, a veces cantábamos en la Casa del Gobierno, cantábamos en algunas de las óperas que se hacían en el teatro oficial de la ciudad, y ensayábamos dos veces por semana, y bueno, para mí siempre el momento de cantar era como el momento más feliz, pero también estaba ligado quizás a cierta exigencia, ¿no? que terminó de explotar cuando yo retomé el estudio de la técnica vocal cuando tenía 18 años, porque al coro asistí desde los 6 a los 12 años, cuando yo cumplí 12 años empecé la muda vocal, y una cantante lírica, Laura Varela, que es una cantante lírica uruguaya, una cantante de ópera, les dijo a mis papás que me sacaran del coro, para que yo hiciera la muda vocal tranquilo, sin esfuerzos, sin ningún tipo de exigencia, ¿no? Entonces, cuando cumplí los 18 años, retomé la técnica vocal a estudiar con ella, con esa maestra, y estudié con ella hasta que me vine a vivir a Buenos Aires, cuando yo tenía, creo que 24 años, cuando me vine a Buenos Aires. Pero toda mi vida, digamos, estuvo ligada, a los 18, 19 empecé a hacer teatro en Tucumán, canté en algunas arzuelas, hice algunos conciertos, muy poquitos, porque también estudiaba psicología, siempre me interesó mucho la psicología, pero nunca terminé la carrera, porque en algún punto entendí que mi profesión de cantante, de escritor, sobre todo de cantante, me demandaba mucho tiempo, entonces no podía hacer todo junto. Entonces decidí dejar y entregarme absolutamente al arte, no sé, a la música, y qué es lo que hago desde siempre. A mí siempre me dicen, ¿cuándo empezaste? Cuando era niño, porque siempre para mí fue esta como la única posibilidad que yo contemplaba como un oficio, como lo que yo quería hacer. Lo tenía como algo claro, después fue cuestión simplemente de decidirlo y de dejarme llevar por la vida. Claro, por ejemplo, muchas personas, yo he visto muchas entrevistas tuyas, que se ven en YouTube, y hay algo que siempre le falta preguntar, que es, ¿qué personajes importantes de la música? Porque muchas referencias, bueno, yo aprendí sobre la música lírica de otros países, pero hay también importantes destacados de la lírica, bueno, tanto de la ópera, tú nos podrás explicar, como por ejemplo, Ricardo Joss, aparte de eso hay Ángel Matielo, y también de las bodas, cantos del Fígado, que si no estoy mal es Renato Cesario, son destacados de Argentina, y no sé si creciste un poco con esa música de ellos, o qué te influyó más. No, mira, yo crecí con la música que escuchaban en casa, y en mi casa se escuchaba de todo, sobre todo folclore, pero me acuerdo que se escuchaba a los cinco latinos, los Beatles, Mercedes Sosa, María Calas, algunas óperas, música de películas, música instrumental, pianistas, mi papá toca el piano, mi mamá siempre cantó, mi papá también canta, no profesionalmente, pero siempre lo hicieron, y en mi casa siempre en las reuniones terminábamos todos cantando alrededor del piano, lo que surgiera, entonces, la música en mi casa fue la música del día a día, yo siempre digo, nunca hice una, no tengo una educación formal en música, todo lo que hice lo hice por separado, y se unió todo arriba del escenario, pero por ejemplo, yo siempre estuve un poco en contra de formarme adentro de un conservatorio, no me gustan las instituciones porque siento que rigidizan el concepto, en general, de muchas cosas, sobre todo de la música, yo tengo muchos amigos que incluso van al conservatorio, y al momento, a veces, no todos, pero la gran mayoría, al momento de enfrentarse al escenario, son muy inseguros, y tienen muchos problemas de sentir que lo pueden hacer, porque les han exigido tanto desde un lugar tan académico, que se han olvidado de que la técnica, si no va de la mano de la expresión y de la emoción, no sirve de nada, entonces, yo eso lo entendí desde muy niño, entonces yo estudié muchísimo, sobre todo técnica vocal, pero también fui estudiando danza, fui estudiando teatro, estudié un poco de piano, pero no tocó el piano, estudié literatura, estudié licenciatura en guión de cine, estudié dramaturgia, pero todo de alguna manera se conjugaba cuando yo subía al escenario, todo lo que yo aprendía en las clases de teatro, en las clases de técnica vocal, en las clases de repertorio de ópera, se unificaba ahí, porque lamentablemente en el conservatorio, o en una escuela de música, por más de que los alumnos tengan prácticas, nunca es como el escenario que uno se enfrenta a un público real, porque aparte, el público no te juzga, eso es lo hermoso que tiene el público, el público realmente va a escuchar algo y se deja sorprender, se deja emocionar, no es lo mismo cuando uno canta en un conservatorio para que te aprueben, yo nunca he sentido, por ejemplo, que yo tenga que dar un examen cuando me paro en el escenario, simplemente me paro a hacer lo que amo hacer y la gente lo escucha y lo recibe, y a mí me encanta porque después me escriben y me hacen devoluciones súper hermosas, y yo entiendo que esa es la función de la música, o esa es la función de alguien que se dedica al arte, mover algo en el espectador, no importa la formación del espectador, y tampoco importa la formación que uno tenga, porque uno puede ser el más maravilloso de los estudiantes y no pasa nada, el escenario es un lugar incómodo, y la única manera de transitarlo es poniéndose al servicio de eso, y de esa manera uno llega al público, y eso no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en el conservatorio, no te lo enseña nadie, es tu tránsito como artista, es tu búsqueda, y eso no se aprende, eso viene con la experiencia. Entonces, un poco, no me gusta decir carrera, porque carrera parece como que uno anda corriendo para llegar a algún lado, yo particularmente no siento que uno deba llegar a algún lugar, simplemente todos los días son distintos, y a veces surgen oportunidades, y está perfecto, pero esta profesión es así, como un electrocardiograma, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te suceden cosas preciosas, y a veces no tenés trabajo, es así. Es frustrante, y a veces es lo más hermoso que uno puede experimentar, porque vas aprendiendo a convivir con el rechazo, con el que te digan que no, con el no quedaste en una audición, no quedaste en un proyecto que querías, pero a la vez tenés el abrazo del público, tenés el aplauso, y tenés tu trabajo en sí, de que hacerlo todos los días es hermoso, porque yo siempre digo, hacer lo que a uno le guste, que encima te paguen por eso, ¿qué más querés? Eso es una dicha. Y hay algo que me tiene intrigado, tú mencionaste un poco sobre esas etapas del cantante, ¿cuáles son esas etapas que usted considera que has aprendido durante su largo recorrido? Yo englobo todo en una gran etapa que es el aprendizaje, y es hasta siempre. No hay un momento donde uno se recibe de algo. Uno va a tener que estudiar siempre. Va a tener que buscar siempre cómo mejorar, cómo hacerlo con más calidad, y cómo sentirse bien haciéndolo. Por supuesto hay otras etapas que es, bueno, hay un proceso de estudio, y generalmente ese proceso, uno está como puertas adentro, no se presenta, entonces hay como etapas, ¿no? Yo las he tenido, además de niño, pero como te decía, en mi caso es raro porque estudiaba al mismo tiempo que yo cantaba en público cuando era niño, entonces hay algo que fue creciendo como muy a la par. Yo la primera vez que me subí a un escenario tenía seis años, y a los siete canté en el coro de niños de la ópera tosca, por ejemplo, con orquesta, con cantantes profesionales, y yo estaba así, no lo podía creer. Y al mismo tiempo yo estaba estudiando canto, era un niño que estaba aprendiendo, y ahora tengo 36 años, y me sigo sintiendo ese mismo niño que aprendió a sus seis años a cantar, y yo una vez al mes o cada 15 días tengo acá en Buenos Aires mi maestra de canto, que conocí en el Teatro Colón cuando hacía cursos, hace diez años que estudio con ella acá, doce. Y sigo oyendo y me sigue corrigiendo cosas, y hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Entonces no sé si hay etapas que se terminan. Hay momentos, y bueno, y en la experiencia misma uno debe encontrar el momento para seguir puliéndose, y la voz particularmente, es un instrumento muy frágil, porque es algo físico, y a la vez está compuesta por algo emocional. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un concierto y me enfermo, seguramente no voy a cantar tan bien como si estoy bien, por más técnica que tenga. Si tengo un concierto y me separé de mi pareja, o me peleé con mi mamá, o comí algo que me cayó mal, y uno tiene que salir igual con todo eso, entonces uno entero es el instrumento. Y eso es muy importante entenderlo para cuidarlo. No solamente yo estudio técnica para cuidar mi voz, sino que yo hago cosas para cuidar mi cuerpo, hago yoga, soy vegetariano, no tomo alcohol, no consumo drogas. Un poco lo hago por una cuestión de salud, pero también lo hago porque soy cantante, y porque mi instrumento debe estar lo más impecable que se pueda, para poder darle lo mejor a la gente. Porque si yo no le doy lo mejor, después me siento mal yo. Porque lo podría haber hecho y no lo hice. Esa es mi forma. Después obviamente hay otro tipo de artistas que consumen y que tienen una vida mucho más loca, pero también no nos olvidemos de que todos los cuerpos son distintos. Hay cuerpos que funcionan mejor con alcohol, no lo sé. Le sacás eso y por ahí no son tan geniales. No lo sé. Yo no lo hago. A mí, yo tomo una gota de alcohol y no te puedo entonar una nota. Son formas. De esas formas, bueno, hemos hablado sobre las etapas, pero hay ciertos puntos que van de la mano. Dijiste que recuerdas su primer concierto, ver a esas personas, y estar un poco intimidado, pero desde el primer momento en que estuviste en un escenario, en la actualidad, ¿qué cualidades has aprendido? Que usted diga, me ha costado continuar dependiendo de algunos baches, de algunas dificultades, pero yo no he podido afrontar. Esas cualidades y también, ¿qué características te ha caracterizado más como ser humano? Esas preguntas a mí me emocionan mucho, porque yo pienso que si uno, yo pienso que lo que uno hace en el escenario debe ir de la mano con un crecimiento como persona. Van juntos. Requiere de honestidad. El escenario a mí me ha enseñado a ser más honesto conmigo, y más honesto con la gente, y me ha enseñado a creer en mí, a que yo puedo hacerlo. A contrario de lo que a veces la gente suele decir, viste que uno siempre se encuentra con alguien que te hace sentir que no vas a poder, que te falta algo, que para... no sé, que para llegar a tal lugar tenés que tener además de suerte, contactos y cosas, y no sé, el camino es tan particular. Entonces a mí el escenario me ha enseñado eso, a ser honesto, me ha enseñado a creer en mí, sobre todo, a sentir que yo puedo hacerlo, que es válido. Y después, obviamente, sí, obviamente, la experiencia te va ayudando a que vos pises con más fuerza, que tengas raíz para pisar, que no estés volando. por ahí esto que estoy diciendo suena muy abstracto y no sé, los que están escuchando no entienden nada, no lo sé, pero es algo muy interno. Acá me hacen ok. Es algo muy interno. Es un crecimiento personal, me parece. Y que después eso se ve reflejado en una actuación. Para mí es así, o yo al menos, yo veo videos míos cantando de hace 15 años atrás y no me veo tan seguro, no me veo totalmente desplegado y convencido de lo que estoy diciendo cuando canto. Cosa que sí, ahora, un poco más ahora, y quizás cuando tenga 45 años, ojalá que mucho más. Es como que me voy acercando a lo que yo considero que yo debería ser como intérprete. Porque yo me siento intérprete, que es más que cantante. Y eso es difícil. Porque hoy en día cualquiera canta y está de moda cantar, pero interpretar, interpretar, es otra cosa, es un camino más largo. Requiere de arremangarse y meter las manos en el barro. Por lo menos incluso, por lo menos con el repertorio que yo abordo. Si yo cantara La Cobra de Jimena Varón, bueno, quizás tendría otra actitud. Pero yo no canto eso. No porque considere que está mal, sino porque siento que siento que yo no tengo nada para aportar a ese tipo de repertorio. ¿Se entiende? Pero la música que yo canto requiere de que yo la diga y la haga de una determinada manera. Claro, porque uno va aprendiendo en todo ese largo camino y aún nos queda por recorrer porque temas de lo audiovisual, que usted también es actor, has contribuido al tema del cine, pero sobre todo en la música, dices, veo un concierto desde chico y ahora que estoy un poco más maduro, veo esas partes que debo corregir, no mirar hacia ambos lados o debo centrarme. Pero eso no es solamente lo aprende uno solo. Yo tengo, he tenido muchos maestros que me han me han machucado. Son estrictos. Incluso, por ejemplo, hasta el año pasado estuve tomando clases con una actriz muy conocida de acá de Buenos Aires, Virginia Inochenti. Y también he tomado clases con Dora Baret, que es una gran actriz desde acá de nuestra cinematografía nacional. Y siempre he ido como para crecer y me decían, no hagas esto, no hagas otro, probá por este lado, ojo con las manos, ojo con esta mirada, si mirás, mirás de verdad, no hagas que mirás. Párate así, probá esto, busca tu comodidad en el escenario, ya sea o sentado o parado. ¿Te apoyás? Ok, pero ¿dónde te apoyás? ¿Cómo te apoyás? ¿Desde dónde cantás esta canción? Entonces son todas cosas que uno va aprendiendo, pero también hay un maestro que te ayuda, un maestro que te guía y un maestro que tiene mucho más escenario transitado que yo. Entonces uno va tomando, uno va tomando, va tomando todo lo que le sirve y también a veces va tomando lo que la gente te dice. Porque la gente también es un maestro en ese sentido. te dicen algo, probá esta canción, esta canción no te queda tan bien. A mí me dicen cosas y yo escucho. A veces me enojo, a veces no, pero tiene que ver con cómo está uno también, ¿no? Generalmente cuando uno termina de cantar está en un estado de alegría, de éxtasis, a veces hasta más susceptible o más vulnerable porque se abrió todo y que te digan algo después de cantar es raro. Yo prefiero que me lo digan, no sé, al otro día. Entonces, bueno, hay que buscar los momentos, no sé. Somos seres complejos las personas. me da un poco de, yo imagino como usted lo retrata que termino de cantar y no quiero que me hablen. Voy, voy para mi casa, no quiero que me hablen. No, 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 en mi caso no, en mi caso no, yo soy muy sociable, me encanta, pero yo me refiero que a veces hay gente que te viene y te hace una crítica, aunque pueda ser constructiva, pero ahí a veces hay que saber encontrar el momento para decir lo que uno quiere decir y para que el otro lo reciba. Entonces, y esto tiene que ver también con un aprendizaje. En mi caso también de que uno se expone y bueno, como uno está expuesto va a recibir cosas. Opiniones. Y bueno, hay que aprender a filtrar, hay que aprender a manejar eso. Claro, hay gente que, no, hay distintos tipos de personas que, no sé, creo que como es, no es el momento adecuado, pienso de que hay que tener un poco de espacio después de eso o tener un poco tener la, ese dominio de poder estar tranquilo, así que bueno, pronto mejoraré, pero en uno dice, hice bien, porque estoy ante un público que para muchos quizás dudan o algo y lo termina logrando todos sus objetivos. y ahí es donde llego yo a querer preguntarle porque siempre soy curioso en esos temas. Hubo momentos en el que uno se flaquea y en el momento en que usted decía desde su mente, ¿qué hago? No sé qué hacer, pero ¿cómo has podido esos retos de iniciación para no tener esa duda? ¿Vos te referís a qué hacer antes de cuando uno sube al escenario o qué hacer cuando uno duda de si lo que hace es correcto? Las dos cosas. Ah, ok. Vamos por lo más fácil. Cuando uno sale al escenario, hablo por mí, pero tengo muchos amigos actores, bailarines, actrices, cantantes, y a la gran mayoría le pasa lo mismo. Y he hablado también con actores más famosos que también les pasa lo mismo. Antes de salir a escena es un pánico. Para mí esa es la palabra. No hay otra forma. Yo antes de salir a cantar, sea en el teatro que sea, haya la gente que haya, 30 personas, 100 personas, 6.000 personas, el miedo es igual. Es pánico, es más que miedo, es terror. Y yo siempre siento cinco minutos antes revoltijos en el estómago, siento que me voy a olvidar la letra, siento que a veces no me va a salir la voz. Pero lo que hago en ese momento hago un ejercicio como de empiezo a respirar y digo, ¿qué me diría mi maestra? Y mi maestra me diría, respirá, abrí la boca y cantá y déjate de joder. Entonces, yo me digo eso mismo a mí. Esas son las palabras mágicas. Nicolás, respirá, abrí la boca y déjate de joder. Y salgo y canto. Cuando pasa la primera canción, ya está mucho mejor. Pero antes es una sensación como de querer irte del lugar. Como que no lo vas a poder hacer. Pero bueno, es algo, es adrenalina, dice. Y respecto a lo otro que decís, sí, yo muchas veces he pensado a lo largo de mi vida si dejaba todo y me dedicaba a, no sé, a vender pañuelitos en el subte, ¿viste? Porque era como esta profesión es tan complicada, está tan llena de bricuetos y es tan compleja y tan que es como que hay momentos donde las oportunidades no abundan, hay momentos donde pensás que vas a quedar y terminan eligiendo al otro y te hace sentir inseguro a veces porque vos mirás al que quedó y decís ¿y qué tiene él que yo no tenga? Y es rubio, tiene la voz más grande, menos grande, es más alto, más bajo, es gordo, es flaco, ¿por qué él y yo no? Con el tiempo empezás a entender de que no es personal, sino de que uno a veces no le sirve a algo más grande que es una obra o lo que fuera, ¿no? Y bueno, entonces ahí o cuando no hay trabajo o hay épocas de vacas flacas entonces uno dice yo me tendría que dedicar a otra cosa, o yo tendría que haber sido psicólogo, tendría que haber sido abogado, algo más estable con un sueldo fijo y dejarme de joder y no andar siempre viste viendo y, ay, vendrá gente al teatro, no vendrá gente, les gustará, es un montón, pero solo se sigue adelante porque uno ama lo que hace y porque en mi caso no sé hacer otra cosa, o sea, puedo aprender a hacer otra cosa, seguro, no soy tonto, pero no sé si quiero hacer otra cosa, ¿se entiende? Es mi forma de pensar, yo me entrego totalmente y bueno, si en el medio me dan palos, bueno, yo seguiré, seguiré hasta que la vida me diga bueno mijito hasta acá llegamos o dele para adelante que todavía hay algo para usted, no sé, pero yo supongo que vos y todas también las chicas que están escuchando todos tenemos dudas sobre lo que hacemos en algún momento, hagas lo que hagas, no tenés que ser artista, pero yo igual pienso que todos somos un poco artistas en el fondo, todos somos seres creativos, el artista para mí no es alguien especial, pero sí se dedica a algo especial, esa es una diferencia, o sea, lo que yo quiero decir es que para dedicarte a esto, a las artes, cualquiera sea, tenés que tener una cabeza muy bien puesta, muy bien puesta, porque si no, no podés avanzar, es algo difícil, y lo vemos todos los días con artistas que se suicidan, con artistas que se drogan, con artistas que no toleran algo, o que de repente se hacen hiper famosos y no aguantan esa exposición, bueno, eso para mí es no tener la cabeza bien puesta, porque también tenemos artistas que son estrellas y no les sucede eso, o por lo menos no así, entonces, esta profesión requiere de mucha integridad, eso. uno escucha y uno quiere escucharlo más y más hasta que, bueno, no tiene que hablar, que hizo lo importante, y yo estoy chequeando un poco que tienes un premio a la persona destacada de la culturalidad, del Honorable Consejo de Liderantes de San Miguel de Tucumán. sí, eso es en mi ciudad, yo soy oriundo de San Miguel de Tucumán, y en el 2016 me dieron esa distinción, que yo estoy agradecido obviamente, pero no dice, o sea, estoy agradecido y es hermoso haberlo recibido, pero creo que es más un orgullo para mi papá y mi mamá que para mí, si vos me dijeras te damos este premio y de repente vas a tener trabajo diez años porque sos un ser premiado, ay, bueno, entonces quiero muchos más premios, pero el premio es es un mimo al ego, y hay que tener ojo con el ego, pero lo agradezco, lo agradezco y sobre todo que me lo hayan dado en Tucumán, porque yo hace muchos años que no estoy en Tucumán y uno a veces siente como que ya no se acuerdan de uno, entonces es lindo, es muy lindo, es como, es un mimo, es un abrazo, pero es solamente eso, yo tampoco lo ando diciendo, ¿viste? Hola, soy personalidad destacada de la cultura, no, no. Bueno, bueno, pero ¿hay alguien de la chica de acá que sea de San Miguel de Tucumán que mencione a Nicolás y que diga no, no lo conozco? No, sí debe conocerlo. No, no tengo idea, no, la mayoría son de Mar del Plata o de Buenos Aires o Ana Clara no sé de dónde es, no me acuerdo. De Balcarce. Ah, de Balcarce, ahí está, ¿ves? Yo fui a cantar a Balcarce con el diante. Sí, de ahí te conocí. Excelente. Ahí está. Gracias. No, de Tucumán no creo que haya nadie, no me dan bola ni en Tucumán. Bueno, pero uno deja lo mejor posible. Nadie es profeta en su tierra, John, nadie es profeta en su tierra. Eso sí, pero aún así, creo que a mí me parece muy curioso porque desde el principio hasta la parte en donde uno ha crecido, nada que ver, pero va uno a otro lugar donde más se destaca, ahí sí, y uno dice, Dios santo, ¿por qué esto pasa? Y, o sea, esto pasa y uno dice, bueno, es lo que uno hace, lo que uno ama, y eso. Obvio, esas distinciones o cosas son importantes en cuanto a uno le sirven como, son confirmaciones, afirmaciones que te dicen, bueno, algo, algo estás haciendo bien, pero no es más que eso, o por lo menos yo quiero creerlo así. Porque en Tucumán a la gente que alardea de las cosas que tiene, se les dicen, abre culo. ¿Viste el pavo real? Los pavos reales para impresionar a la pava abren el culo y le muestran todo lo que tiene. En Tucumán cuando vemos a alguien que se la da el canchero y dice, porque yo tengo plantas, porque yo tengo premios, porque yo tengo algo, un auto, lo que fuera es, hay que abre culo que es. Y es como que no está bien visto, y a mí no me gusta hacer algo el culo, entonces también por esa razón lo dejemos ahí. Hablamos un poco sobre su música, los inicios, lo demás. Sigue también el tema de Noyaltri. Noyaltri. Cuéntame un poco sobre cómo se involucraron para hacer este género de pop lírico, ¿verdad? y bueno, éxitos. Éxitos un poco sobre ustedes. Noyaltri es un trío vocal pop lírico que se formó en el año 2017. Yo me acuerdo que en el año 2016 se habían abierto audiciones para este proyecto que nadie sabía que era, pero yo me presenté igual. Me acuerdo que fue muy curioso esa audición, creo que nunca lo conté. Yo estaba trabajando como actor y bailarín en unas óperas del Teatro Colón, me entero de la audición de Noyaltri, me avisan por WhatsApp, yo no estaba inscripto, nada, pero no tenía una pista, no tenía nada, ni siquiera tenía una ropa adecuada, estaba de jogging, salía de ensayar todo transpirado, me tomé un taxi, fui a la casa del productor, toqué el timbre, dije, hola, vengo a una audición para algo de ópera o pop lírico, no tenía ni idea. Y me dice, sí, dale, subí, bueno, había una persona que filmaba, a una persona que me entrevistaba, estaba el productor y había alguien más, no me acuerdo ahora, y bueno, me preguntaron todo, me sacaron un par de fotos y me dijeron, cantanos algo, y me dice, danos la pista y cantá, yo, ah, no, no traje nada, o sea, era un papelón, mi audición fue un desastre, pero yo sentía que lo tenía que hacer, entonces dije, les puedo cantar a capela, y él me dice, el productor me dice, ¿qué podés cantar? No sé qué, o sea, nombré un par de canciones y eligieron el himno al amor de David Piaf en francés, y después me dicen, ¿puedes cantar algo en italiano? ¿Sabés cantar en italiano? Sí, y me dice, y bueno, y canté la canción de Titanic, pero en italiano, y el mío cuore va, y canté mis seis copiatos dentro del cuore, una canción de Mina, y otra más que creo que fue Caruso, porque me pedían algo como más lírico, y después me pidieron cantar algo en español, entonces canté una canción en español, y canté como seis canciones, a capela, y enteras, y me decían, qué pena que no hayas traído música, y bueno, si tiene que ser, será, le digo, y me fui, y a los pocos meses, me acuerdo que en Buenos Aires estaba empapelada, eran tres chicos, que decían, presentan su disco debut, héroe, lírico, pop, yo decía, ¿será eso para lo que yo audicioné? Digo, ay, la puta madre, no quedé, bueno, y me olvidé, un año después, en marzo del 2000, en febrero del 2017, me llama el productor, y me dice, hola Nicolás, soy el chino Carreras, productor, yo no me acordaba mucho, me dice, ¿te acordás que una vez audicionaste para algo que queríamos hacer, lírico, pop? Ah, sí, hace un montón, me dice, bueno, te queremos volver a escuchar, estamos seleccionando de esa primer camada, a gente que queremos volver a escuchar, y vos sos uno. Bueno, ok, pero ahora hemos cambiado parte del equipo, dice, hay otra directora vocal, bueno, fui de nuevo, era otro lugar, audicioné, ya, ahora solamente canté una canción, me hicieron vocalizar, y a la semana me llamó de nuevo, y me dijo, que has elegido para algo, no sabíamos qué, y al tiempos, nació Noyaltri, con otros dos cantantes, que ahora cambiaron, en ese momento fueron Ignacio Constante y Facundo Cano, ahora son Javier Suárez y Juan Manuel Plante, que vienen más de la lírica, de hecho, que los otros dos chicos, y anduvimos de gira por toda Argentina, por el norte del país, por la costa, que fue donde mejor siempre nos iba, la costa, toda lo que es Mar del Plata, San Bernardo, Villa Géssel, Valcarce, Azul, Tandil, son un público muy hermoso, y el norte también, y nos quedó siempre pendiente que lo íbamos a hacer el año pasado, empezábamos la gira en mayo, todo lo que es el sur, Rosario, Córdoba, Mendoza, Chubut, Río Negro, una vez fuimos a Neuquén, y bueno, quedó todo así, en la nada por la pandemia, y bueno, estamos preparando cosas, el disco con Noyaltri, finalmente, videos, y yo también, solista también, pero bueno, si algo aprendí en la pandemia, es a no planificar más, a día a día. Uno aprende, yo me quedé pensando, esta palabra o esta frase, no hacer planes, y uno dice, es difícil, es complicado, porque si uno tiene, anotado tal cosa, no todas, se van a cumplir de la misma manera, del mismo orden, y ahí uno dice, bueno, viviendo el día a día, eso es lo más importante. Es que es difícil no hacer planes, y sobre todo, todos tenemos agenda para algo, y bueno, y en esto más todavía, porque, no es que yo voy, canto cuando quiero, es una coordinación de muchas personas, una coordinación de un teatro, con un productor, con los artistas, con el público, con todo, es un quilombo, entonces no es que uno dice, bueno, vuelvo, ojalá fuera más fácil, pero no lo es, y menos ahora, pero bueno, supongo que, respetando distancias, desinfectándonos, y con barbijos, y esas cosas, se deberían poder hacer las cosas, porque si la gente pudiera comer a un restaurante, ¿por qué no va a poder ir a un teatro? Por supuesto. No sé, digo yo. De ahí, de Nueva Altria, acláreme una duda, si no estoy mal, porque me dijiste, que han cambiado, ¿sí? Algunos cantantes principales, yo escuché ayer, Crimen, o sea, me encantó, mucho. Es con los viejos cantantes. Es con los viejos cantantes, me encantó un poco, porque, uno dice, de ese amor que tiene, y luego de que te rompan a pedazos el corazón, bárbaro, eso es... Esa canción es de Gustavo Cerati. Y Crimen fue nuestro primer videoclip. Dejo había dos más, que no sé si nunca los subieron, no me acuerdo. Pero ahora vienen nuevas cosas. Y de hecho vamos a hacer un video que es de una canción exclusiva que habla de la pandemia. No me acuerdo el autor ahora, pero estamos por grabar. No me acuerdo el cantante, es un cantante de flamenco. No sé. Veremos. Bueno, de ser parte de Noia Altria, también en el 2014, realizaste su primer álbum, que es NM. Yo. Yo sé que es homónimo. Yo sé que... Sí, porque es mi nombre, es el primer disco, el único que tengo hasta el momento. Después yo lancé algunos sencillos, ahí en Spotify, porque viste que ahora es todo digital. Lo cual a mí me cuesta, porque yo tengo un alma vieja. Entonces yo quiero el CD. Pero, bueno, ahora es todo digital, entonces, una vez un productor me dijo, no, tenés que sacar sencillos y videoclips que acompañen ese sencillo. Bueno, y así vine haciendo, sacando un videoclip, o cosas aisladas. Y yo iba a grabar en noviembre del año pasado, mi segundo disco, que era todo repertorio italiano, pero con arreglos hechos con violines y piano. Y bueno, se pospuso para ahora, no sé, en marzo, porque los músicos estaban muy temerosos de juntarse a ensayar, porque algunos vivían con su suegra, o sus hijos niños, y bueno, y yo entiendo. Yo vivo solo, entonces si me enfermo de COVID, no contagio a nadie, pero tengo que entender a ellos. Entonces dijimos, bueno, la grabación del disco se pasa para cuando se abran un poco más las cosas, o cuando dejemos de tener un poco de miedo. Pero es como te digo, al principio me amargué, y después dije, bueno, no es el momento. Uno tiene que entender también de que las cosas necesitan su tiempo. No era el momento de grabar el disco, será este año, supongo. No me hago más problema, es al pedos ese problema. Gente, no se haga un problema, es al cuete. Que fluya, será cuando será. Para todo hay su tiempo, y vamos a hablar un poco sobre sus éxitos que a mí me encantan, por ejemplo, algunos, You Never Walk Alone, que el video lo protagoniza Diego Caceres, y tu hermana Agustina Manzalil, me encantó. Y que es actriz. Diego Caceres también está en una palabra. Es del sencillo, You Never Walk Alone, que se lo lanzó en el 2016, ese video se filmó en el Parque Pereira Iraola, acá en provincia de Buenos Aires, y después sí lancé una palabra que se firmó en una cazona antigua, acá en Buenos Aires. Y ahora va a salir Candilejas y un ramito de violetas, y hace poquito salió Amazing Grace. Y bueno, tengo más cositas, pero veremos. La de Il Mio Cureva es italiana, ¿verdad? ¡Ay, no! Eso es un espanto, lo tengo que sacar de internet. ¿Por qué? ¡Horrible! ¡Horrible! Explícanos, ¿por qué? ¡No! ¡Horrible! El video, cómo está cantado todo, no sé ni qué hace, ni me acordaba de eso. No, hay temas muy buenos, bueno, Candilejas yo la escuché, es en vivo, ¿no? Candilejas es muy lindo, yo la canto, me la recomendó mi papá, vi la película Chachapi en Limelight, y la banda sonora la compuso él también, él hizo el guión, él dirigió la película y él la actuó. ¡Wow! Hacía todo. Sí, y esa canción es preciosa, Candilejas. También, Amazing Grace, eso lo publicaste como hace tres semanas, si no estoy mal. Sí, lo que pasa es que Amazing Grace, yo lo grabé, me habían invitado a un concierto que se llamó Citizen of Song, que lo produce una productora irlandesa que vive ahí en Colombia, me conocieron a través de las redes y me invitaron a cantar, elegían un cantante por país, y de acá a Argentina me invitaron a mí, y como era algo navideño, me pedían cantar algo navideño, y a mí me gustan los villancicos, pero yo decía, no sé si quiero cantar Noche de Paz, Noche de Amor. Entonces dije, ¿qué puedo cantar? Y generalmente como en las Pascuas o en las Navidades se suele escuchar el Amazing Grace, dije, le propuse, digo, ¿te parece que grabe esto? Y me dijeron, ok, y lo grabé especialmente para ese concierto. Y después cuando pasó, lo subía a mis redes. Pero bueno, es una canción difícil porque yo no la había cantado nunca, y lo que se ve en el video es una improvisación, porque yo no tuve tiempo físico para juntarme con el pianista ensayando. Entonces, fuimos al estudio, pasamos la canción, y se grabó. Así, al pelo. Sí, porque no hubo tiempo para, solamente yo sabía la tonalidad, pero nunca la había cantado, y yo nunca en mis conciertos la canté antes. Entonces, me lancé así como, bueno, fush, voy, vamos a la pileta, ya está. Amazing Grace, ya está. Para poder hablar un poco sobre sus obras literarias, ¿quién de todas las chicas le gustaría escuchar una palabra? A mí me encanta esta canción. ¿Una palabra? ¿Y cómo la escuchan? ¿Por dónde? Aquí estaría, perfecto. Es una de mis favoritas. una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el mismo tiempo lo dice todo, o el mismo tiempo lo dice todo, o el mismo tiempo lo dice todo, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por qué? O el mismo tiempo lo dice, o el mismo tiempo lo dice todo, ¿Por qué? es sus novelas, porque yo sé que has creado lo que es paisajes internos, Aporía El Portador hay una que se llama El Pozo El Pozo, sí. Pero Aporía y El Pozo son películas y El Portador y Paisajes Internos son libros, novelas sí. Bueno El Portador sí cuando no estoy preparado me da vergüenza cantar. El Portador yo lo escribí a los 18 años y se publicó en el año 2007 y cuando yo tenía 25 se publicó Paisajes Internos, que es mi segunda novela en el medio de todo eso conocí al director de cine Rodolfo Carnevale que él había leído mi primera novela y le gustó mucho, entonces me propuso hacer algo en cine y ahí hicimos Aporía, que lo interpretó Dora Barrett es un medio metraje y luego hicimos juntos El Pozo junto con Patricia Palmer, Norma Pons Dora Barrett Eduardo Blanco bueno, muchos actores de acá, de Argentina y con esa película nos fue muy bien los festivales de cine de México, de Uruguay, de Nueva York y ese fue mi paso por el cine ahora estoy corrigiendo un nuevo guión que estamos tratando de hacer pero bueno va todo así como muy lento porque Argentina y la nueva novela también ya la estoy terminando y vamos a ver si la presento un concurso ahora en febrero que está por el Fondo Nacional de las Artes vamos a ver como verás hay que hacer muchas cosas pero no me da el tiempo para todo a veces o sea, el guión está terminado ahora me falta la novela y en el medio de eso hay que vivir y no hay que bueno, conocer un poco más porque todo es una sorpresa vamos a esperar eso con muchas ansias y me gustaría saber bueno, sobre sus dos novelas ¿cómo nace la idea para poder crearla? esa motivación yo todo lo que escribo son de cosas que me pasan a mí o de cosas que escucho que le pasan a alguien me gusta mucho escuchar a la gente y siempre hay algo que por ahí me queda dando vueltas y a veces eso se transforma en un cuento en un poema y si es muy potente la idea en algo más largo como una novela para el portador yo tengo un amigo muy querido en Tucumán que se llama Matías es como hermano de la vida bueno, y él siempre me contaba cosas y uno de sus sueños era viajar él es chef y quería viajar por el mundo lo pudo hacer un poquito después fue papá y se le fue al diablo todo y en el medio de eso me parecía que todas las cosas que él me contaba eran como muy novelescas muy delirantes y sin querer empecé a escribir una novela que fue el portador es una novela muy sencilla es una novela de iniciación trata sobre un sobre un chico jovencito que vive en Italia en en Bolonia y quiere ir a conocer la Toscana y quiere ir a conocer Venecia y después se enamora ahí en el medio del viaje y bueno es un libro que habla de viajar de ir conociendo gente ¿no? y de otras culturas es una novela muy inocente yo tenía 18 años cuando la escribí y la otra es Paisajes Internos esa novela es más fuerte también surgió de escuchar algo de una persona y que tenía problemas con su madre porque su madre era alcohólica y bueno a mí me quedaba dando vueltas en la cabeza y de ahí surgió la idea para la novela para esa segunda novela que obviamente está hay muchas cosas inventadas y hay muchas cosas mías también hay un capítulo que se llama la ¿cómo se llama? Mi Beba y el Gran Olvido la novela tiene 20 capítulos el número 4 se llama Mi Beba y el Gran Olvido que está dedicado a mi abuela Beba que murió enferma de mal de Alzheimer entonces yo en ese capítulo relato todo cómo el mal de Alzheimer va tomando a la abuela de la protagonista que un poco esa abuela está inspirada en la mía entonces por eso siempre digo yo que yo siempre escribo sobre lo que conozco y sobre lo que siento por lo menos es lo que me sale mis novelas son de un tinte realista me gusta escribir historias sencillas ¿viste cuando uno ve una película y dice lo que le pasa a ese actor me puede pasar a mí bueno esas películas a mí me llegan porque son de cosas reales y cuando leo libros también me gusta sentir eso y bueno mis libros por ahí tienen un poco de eso y las cosas que hago en cine también pero escribo por placer yo después lo publico pero no a mí no me interesa tener una carrera de escritor o sea si no publico nunca más no pasa nada está todo bien pero me gusta me gusta hacerlo me divierte pero yo me siento cantante por supuesto no hay duda pero me gusta escribir me gusta escribir qué sé yo a mí me gusta cocinar pero no me voy a poner en una academia de cocina por eso un hombre multifacético sí me gusta yo considero que hay que hacer de todo y como ya soy bastante inútil para la vida cotidiana bueno hay que hacer otras cosas yo no te sé clavar ni un clavo es como mi inutilidad te puedo romper media pared es como bueno pero hay que saber hacer otras cosas y hay que aprender sí hay varias por ejemplo curiosidades que me tienen rondando en la cabeza que es en el tema de los guiones sí desde mi punto de vista al realizar un guión uno tiene esa idea tengo esto y en el momento en que usted desarrolla la historia todo se le toca a otro lado pero sigue haciendo sí lo que pasa es que hay pasos es como cuando uno hace un guiso primero la cebolla se rehoga después esto después lo otro después al último la pasto la lenteja para que no se desarme es lo mismo un guión el guión tenés la idea después haces un storyline después haces la sinopsis después haces el argumento después haces el tratamiento y cuando tenés hecho todo eso vas al guión son muchos pasos es mucho trabajo la sinopsis tiene una página el argumento tiene generalmente más quizás tres o cuatro después el tratamiento tiene alrededor de diez a veinte páginas depende qué tan largo sea el guión y el guión cien páginas noventa seguro entonces bueno son pasitos a seguir también están las famosas escaletas ¿viste? yo hago escaletas bueno te quemás la cabeza literal pensando para que la gente no se aburra cuando ve la película entonces es difícil escribir un guión y lleva mucho tiempo te puede llevar mínimo seis meses qué sé yo no sé aproximado a mí el que terminé de escribir ahora me llevó un año wow claro cuando ya se en una película y por ejemplo para aquellos bueno para aquellas personas que deseen crear un libro ¿cuáles son de verdad los pasos a seguir? ¿para escribir un libro? exacto pero más en el momento de la publicación primero tener ganas de escribirlo eso es fundamental segundo no tener miedo a escribirlo porque uno puede escribir todos los que están escuchando acá para mí deberían escribir un libro es un hermoso ejercicio re lindo sí hacen caras algunos y después si me preguntas formalmente los pasos de una novela y no sé cada uno tiene sus métodos yo por ejemplo a veces se me viene una imagen y la noto y a veces simplemente abro la computadora y escribo escribo y a veces sale y cosas que no tienen ningún tipo de relación hasta que de repente empiezan a tenerlo y empieza a aparecer un personaje empieza a aparecer una trama y después simplemente lo que uno hace es ir siguiendo eso ir planificando un poquito bueno ahora qué voy a hacer con esto a veces uno planifica pero en la misma escritura te lleva hacia otro lado entonces bueno hay que estar también ser lo suficientemente flexible como para permitirse eso que la misma historia te lleve para otro lado que quizás es distinto al que vos tenías planeado y es un proceso largo también así como el guión a mí me es más fácil escribir novelas que guiones porque yo soy más narrativo soy más descriptivo el guión es más técnico entonces me cuesta un poco más me aburre quizás pero la novela me encanta yo a veces me quedo con la computadora abierta y me quedo así colgado mirando por la ventana media hora pero claro estoy escribiendo en mi cabeza después solo tengo que bajar a la hoja es re lindo no sé son son procesos no sé no hay un método cada uno hace como le sale en algún momento no sé en qué serían grabar y sacar el segundo disco terminar la nueva novela hacer esa película en algún momento y después volver a cantar en vivo ya sea como solista o con Noy Alty y con Noy Alty tenemos una gira programada por afuera en el mes de junio pero bueno va a depender si lo podemos hacer o sea hay que salir del país entonces yo no sé hoy en día todo es un quilombo pero quizás en el mes de junio ya está un poco mejor entonces si todo va bien tenemos una gira por fuera pero bueno no lo sé Dios dirá Dios mediante todo estamos todos en la misma a la expectativa bueno que será mañana 10 un mensaje importante porque sé que hay personas bueno no digo a las a aquellas chicas que nos acompañan sino también a las personas quienes verán esta entrevista para aquellas que dudan para aquellas que dicen será que será un mensaje siendo tú mismo porque claro te has destacado mayormente en todo lo que hacen de la música para que puedan continuar ese mensaje que tú puedes dar alguna recomendación algún tip porque hemos hablado un poco de todo tener orejeras como los caballos viste los caballos que les ponen las cosas para que no se asusten cuando pasan los autos por el costado ponerse eso en la vida y andar con eso porque a veces lo que pasa por el costado las cosas que te dicen o lo que sucede son otras realidades y no es la tuya nadie te puede decir si lo vas a lograr o no lo vas a lograr nadie conoce tu potencial ni siquiera vos mismo entonces simplemente tenés que hacerlo no pensarlo hacerlo después si resulta o no no sabemos pero buscar el resultado nunca da resultado lo más lindo siempre es el proceso hacer las cosas quiero cantar cantá querés escribir escribir querés ponerte una tienda de carteras ahorrá y ponerte la tienda de carteras querés diseñar querés volverte a cazar qué sé yo no sé pero hacelo nadie te va a decir cómo va a resultar sería aburridísimo saberlo hay que hacerlo no obviamente van a dudar todos dudamos somos seres humanos somos seres inseguros vulnerables y maravillosos al mismo tiempo y dudamos la duda es parte del cambio cuando algo nos asusta dudamos pero hay que hacerlo igual y si asusta es buena señal también eso es bueno tener miedo a veces es un buen síntoma porque te hace ser precavido te hace ser un ser pensante reflexivo no sé a mí no me gusta dar consejos pero si tuviese que dar uno es querés hacer algo hacelo no pidas permiso hacelo muy importante eso sería no y es muy importante que lo recalques y para mí esto es más que definido pero sí quisiera preguntarle sobre me parece un o sea una pizca clásica esa que uno lo dirige al pasado sobre amapola que está cantada en vivo y también la de samba para olvidar ya es un tema de audio es fascinante es linda samba esa la grabamos con Rafael Varela que es un guitarrista y productor de acá que es hijo de una gran cantante de tango que tenemos que se llama la gata Varela o Adriana Varela y con él grabamos samba para olvidar porque yo quería hacer algo distinto a lo que hago siempre y quería no sacar la voz tanto entonces y con él quedamos en hacer un EP de seis canciones así del estilo de esa samba cantar otras cosas como no sé oración del remanso todas todas cosas que yo no suelo cantar y que suenan lindo con guitarra entonces bueno eso es un proyecto que está ahí latiendo y en algún momento se hará yo quiero hacer muchas cosas pero bueno es lo más es lo más importante bueno yo creo que culminada esta entrevista me ha encantado muchísimo les agradezco a las chicas la verdad gracias por su asistencia desde Colombia les envío un fuerte abrazo desde están en Argentina Nicolás ¿está en Argentina? ¿no? ¿yo? sí claro acá en Buenos Aires bueno Ana abrió la cámara para preguntar ¿no? ¿no? Lorena dice gracias por entrevistarlo no para mí es un gusto poder tener esta oportunidad con Nicolás siempre he querido pero no le no se lo he propuesto antes porque me da vergüenza preguntarle quiere quiere que yo le regalice una entrevista porque yo había entrevistado a la hermana de hecho yo realicé durante la pandemia un corto que se llama las asesinas del COVID-19 y Nicolás me contribuyó me contribuyó mucho para que bueno cada uno lavándome las manos para que cada uno combatemos al virus bueno con los cuidados y no para mí tengo alguien que los quiere saludar a ver este es Wolfie es mi amigo de 12 años muy bonito no gracias Nicolás gracias Susana gracias a vos y gracias a todos por haberse quedado hace un rato que estamos charlando claro gracias ya va para una hora y bueno nos quedan cinco minutos y bueno vamos a hacer la captura de pantalla para poder publicar bueno dale ¿qué tenemos que hacer? ¿sonreír? sonreír yo digo muestran los dientes bueno a la cuenta de una dos y listo muy bien quedamos inmortalizados todos en YouTube gracias Nicolás gracias chicas y bueno que esto que inmortalizado en YouTube pueden verlo pueden mostrar sus familias y gracias por esta oportunidad Nicolás gracias a vos y gracias a las chicas y bueno a Lore y a Ana y Susana las veo el lunes en Mar del Plata el lunes 18 y Ana espero volver a balcarse este año en algún momento me encantó balcarse ojalá y Gabriela el 17 te veo en el museo vamos y ya saben vamos ahí vamos a los reencuentros un abrazo y hasta luego besos a todos gracias